Bienvenidos a Mistiel Tarot, una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, voy a comenzar a dejarles los consejos a los signos y las cartas que han salido esta semana. 9 de bastos para Sagitario. Es una carta de resiliencia y de superación de obstáculos. Entonces, les voy a aconsejar a Sagitario que vienen con mucho trabajo y con mucha fuerza de voluntad y poniéndole todo al trabajo. Les voy a aconsejar no ser tan desconfiados, poder abrirse un poco más y poder tratar de llevarse mejor con los grupos en los trabajos. Porque precisamente esta carta me habla de que a veces ellos se sienten mejor trabajando solos. Entonces, bueno, no siempre lo pueden hacer. Muchas veces tienen que ser partes de un grupo. Y la idea es que puedan sobrellevar todas estas dificultades que tienen y que puedan abrirse, que puedan adaptarse, llevándose mejor con los demás. Y esto me habla de que necesitan ser un poco más confiados. Es una linda carta, tiene mucha energía y, bueno, creo que van por buen camino. El consejo sería precisamente ese. Sigan así como vienen haciendo, pero ábranse un poquito más. Que todo es mejor cuando el grupo se lleva mejor, ¿sí? En los trabajos, en la vida, bueno, en todo. Pero bueno, esta carta precisamente, por tanto basto, me habla del plano laboral. Luego voy a pasar con Capricornio. Capricornio, tenemos una carta muy fuerte esta semana. Es la carta de la torre. La torre me habla de un cambio de planes. Los capricornianos en general les gusta tener todo planeado. Y bueno, a veces los planes no alcanzan. Las cosas cambian. Y no porque nosotros queremos, sino simplemente cambian. Entonces, la idea es que ustedes puedan salir un poquito de la parte rígida, digamos, mental. De esos patrones de pensamiento que a veces los mantienen tan radicales. Que puedan salirse de ese lugar y que puedan adaptarse a lo que viene. A las cosas nuevas. Siendo un poquito más flexibles. Y bueno, entendiendo que las cosas cambian y que nosotros también tenemos que cambiar. Así que la idea es esa. Y el consejo es ese. Que se mantengan abiertos y que puedan sobrellevar las cosas que vienen pasando con nuevas ideas. Que adopten nuevas ideas para poder salir adelante. Luego voy a seguir con Acuario. Acuario le ha tocado la estrella. La estrella me habla de un momento excepcional como para volver a confiar. Me habla de momentos de superación. Las cosas. Lo peor ya ha pasado. Entonces, es momento de volver a confiar. Y de volver a creer. Y de volver a seguir las señales de las cosas que nos ilusionan. ¿Sí? El consejo es materializar estos sueños. ¿Sí? Trabajar día a día por materializarlos y que no queden ahí volando. Y termino con Pisces. A Pisces le ha salido la Carta del Sol. La Carta del Sol es una carta muy linda para compartir y para poder disfrutar de los seres queridos. Ponerse en contacto. No encerrarse en sí mismo. Sino poder disfrutar de las relaciones que han logrado y de los vínculos que tienen. Así que bueno, siempre se puede llamar, mandar un mensajito. Bueno, estar en contacto. ¿Sí? Tratar de compartir lo que se tiene. Y no solamente en el plano material, sino en el plano emocional. Es una muy linda carta. Así que bueno, espero que les hayan gustado los consejitos de la semana. Los espero en mi fiel tarot. Y que tengan una muy linda semana. Un besito.